Hola y bienvenidos mis queridísimos Team Lead. Hoy os traigo en un nuevo vídeo de YouTube que he traído justo lo necesario para estar un ratazo. En el sofá, mirad mirad, tengo aquí el libro del rey y aquí un móvil y aquí el mando de la tele. Bueno, voy a ver la tele un rato. Voy a ver cualquier vídeo nuestro que esta tele es una que tiene mucho. No, 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 no. Dime que no ha pasado eso. Comprueba su conexión red. Bueno, no podemos ver la tele, no tenemos conexión, pero por lo menos tenemos Brawl Stars. Preferiría jugar a Roblox. ¿Te crees que no te veo? Ah no, es que mi hermana Miré ya está ya un día poniéndome los cuernecitos para que yo quede mal en YouTube. Oye Miré ya, puede decir que ya. Ahí está. Ah, os recomiendo una serie de Amazon Prime. Aunque es muy larga, ya llevamos un tiempo de lleno. Se llevó a los enanos. Y también me la rato, pero era la azul de Macro. Vale, bien, ya mi hermana se ha callado. Y mi madre se ha echado a la mujer a ver. Vale, ya está. Creo que ella se ha callado para siempre. Ahora es cuando vuelve a salir ahí. Bueno, voy a leer un poquito. Vale, chicos, ya hemos vuelto, ya me he terminado el libro de este por fin. Y aquí está, así está con mi hermana. Es que es tonta, Eva. Es que es tonta, esta es más tonta que esa vez. Mira, es más tonta que el sofá, que me ha dejado grabar 24 horas en él. Aunque solo llevemos dos minutos grabando. Mira, lo voy a pegar con el libro ya. Ahora mira si estoy aquí. Algún día os haré un house tour, aunque no se tomo muy bien, porque tengo un ordenador que funciona fatal. Vale, sí, esto se mueve, a ver. Vamos a ver si necesita. Y si nos ponemos claras, a ver qué hace. Voy a verlo. Ay, voy a verlo. Eta el beso de... Buenos días. El de... ¿Ey, estás bien? El de... ¿jugamos, jugamos, jugamos? Jugamos. Voy a... Los clientes de alta calidad y adaptadas a sus necesidades nutricionales. Última, por uno de los... ¡No lo mire yo! ¡Abrú! ¿Qué es esto? Esta es mi pantalla de inicio de Roblox. Soy Dan Saúl y Rich. Se disuelve más rápido que las pastillas para una limpieza perfecta y... Voy a jugar un poco a mi juego para lo disuelto. Nuevo Samar Robloxel, el gel número uno. ¡Tiburón! Banco de medusas. Batman. Crema de pilator. Paprika. Espera. Paprika. Y el tira. Y el perfecto con Batman. Mi mamá dice que puede ser lo que quiere cuando sea mayor. Yo quiero ser un tiranosaurio. Es posible. Un bombe. Un bombe. Es posible que un tiranosaurio. Minabé que le ayuda con sus defensas. Los ácidos grasos esenciales le ayudan con su presumir. Y a los niños les encanta. Listo para el siguiente nivel. Ayer me ha apagado la tele. ¿Qué ha pasado? Es mi hermana que había desenchufado la alquena del ángel y la ha vuelto a enchufar. ¿Qué están haciendo? Venga, os enseño un poco del cel. Ya llevamos 5 minutos de vídeo. Toma unas monedas, chicos. Ahora que tenéis todas en el mismo juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Tengo mundo! ¡Voy a por ti! ¡Espera, Ben! ¡Es que jugaríamos juntos! ¡Espera, Ben! ¡Te ayudaré a... ¡Ah! ¡Un 5! ¡Oh! 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 vale, chicos, ya creo que ya se ha terminado, vente en un momentito, vale, esperad. Es que estoy en la otra punta del sofá, que estáis lejos. ¡Venga, váyame! ¿ Es que casi por otra casa es el sofá, saben? Bueno chicos, creo que ya se ha acabado este vídeo porque ya es casi hora de dormir Adiós